No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No importa, Daniel Listo Escucho muchos pasos ¡No! ¡Está en marcha! ¡Hola hermanos! ¡Estoy en Bullen! Yo no conozco a este Bullen. ¡Está buenísimo! ¡Bueno! ¡Mate! ¡Mira el doctor! ¡Un cuerpo arriba! ¡Sí, Vita! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Mate hasta el que llevo a punter o no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí hay gente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí tenés plata! ¡Ahí me reviví! ¡El target de bounty está bajado! ¡Bien hecho! ¡Uy, espérate, espérate! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ven! ¡Ven! ¡Posicionate! ¡Me sacaste! ¡Ven! ¡Qué bien! ¡Sí, chau! ¡Ya! ¡No, marejo! ¡Tengo gente aquí! ¿Aquí dónde? ¿Abajo o arriba? ¡Aquí, marejo! ¡Hacia abajo! ¡Chúbalo! ¡Vuelto el Satchel! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me ha gustado! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ahora sí no hay dinero! ¡Ahora sí no hay que poder! ¡Exacto! ¡Venga, me hicimos lo que me hace pudo! ¡Eita! ¡Ahí está! ¡Ahora sí está el placo! ¡Cuántos placos! ¡Bien, Gustavo! Vamos a ver yo el saco de dinero Vamos a ver por aquí ¡Arriba! Por ahí, el Satchel es de la derecha ahí ¡Tres mil! ¿Cuánto cuesta? ¡Cuatro! ¡Igual! ¡Sí, igual! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! O sea, cuando yo te reviví estaba todo eso lleno de fuego No se veía el dinero Sería genial que el dinero se quemara con el fuego ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está en la derecha! ¡Que de nuevo está en el fuego! ¡Ahora sí! ¡No se veía el gas! 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 Abajo de mí hay muchas armas ¿Dónde? Aquí abajo, vení Mira Ahí está un bar Ahí, tengo gente atrás Me tumbó, pero está muerto, está craqueado, dale por él Bien, conmigo Tenemos gente arriba, creo El gas, el gas Gustavo, ven conmigo Uy, marico, adelante hay un coño ¿Dónde? Me quedo, me quedo ¿Vale? Se va a morir con el gas Venga, por aquí Gustavo Gas is moving in. New safe zone located. Ahí hay y atrás hay otro. ¿Los mataste? No, 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 no. ¿Tenés placa? Sí. Estaba encontrado ahí abajo. Uy, está ahí adelante. Ahí viene. Enfrente. Enfrente. Corrió, corrió para allá arriba. Subió la piedrita esa. Sí. Verga, el gas. Está ahí bosteo porque no lo veo. Por favor. Un minuto. Un minuto. No, no. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Vacía del为什么. Costado, quedó en un solo coño, y nosotros. No puede ser. Sí. Yo creo que está aquí. Ahí está, está en la casita esta, blanca. Uy, en la jeja. Va, está arriba, arriba, arriba. En la casita, en la casita. Plaster mierda, becerro de mierda. Bien, Gustavo. Eh, eh. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?